Bueno, vamos a continuar con esto. Como estuve haciendo cosas antes de continuar, he tenido que teleportarme y el único teleport que me dieron al principio de esta zona está bastante alejado de donde habíamos quedado. Aquí arriba, frente a aquí abajo. Pero bueno, exploramos mapa de paso. Debería ponerme un par de cosillas por aquí. Aquí que llevaba antes. Esto. Vale. Uh, aquí hay un portal, ¿a dónde lleva esto? Ah. Vale. Así que esta es la entrada natural, que debe ser por donde entramos antes a la otra instancia. Solo que sin pasar por él. Correcto. Bueno. ¡Vamos. ¡Vamos. Gracias. ¿Y cómo reparar las torretas? Debe de hacer falta algún equipo especial, supongo. Vale. Un corazón sencillo. Vale. Eso es todo? Vale. Ah, vale. No ponen comentarios pero siguen teniendo... ...respuestas. Evento. Vale. ¿De qué escuadrones me hablo? Vale. Vale. Vamos a lo sencillo. Entrada de la caverna, que debe ser esta. Correcto. Correcto. Lista. ¿Puedo llevar dos? Vale, vale. Vale. Me gusta. ¿Por qué están bajando? No hay nada. Vale. Vale. ¿Y cuál será el antiguo? Ese de ahí. Al cual, por cierto, tengo que ir igual. De aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! Tiene que defender esto sin más. Sí, gracias. Vale, gracias a Todekor me parece que está sufriendo daños. Uff, ni tanto que lo están dando. Pues pinta que va a perder esto. La parte de la mente. Vamos. 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 Vale, no hay que perder las viejas costumbres. Nada por aquí. ¿Para qué le tiro a eso? Venga, uno más que esté barba. Estoy fijando que aún les pusieron bastante de variedad. Vamos. Vamos. Bueno, vale. Si os vais a poner así, me voy a reparar torretas. Que al menos veo de lejos a donde puedo ir. Tocado por la niña. Qué bien suena eso. Ah, y ahora que me fijo esta zona con las estatuas. Sí, esta me suena la de Guild Warzone. Que la de Kormir estaba oculta. Efectivamente, aquí. Sí. Vale, vale. Buen detalle. La de Kormir solo era accesible después de haber derrotado a Badon. Buenos recuerdos. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Vale, me parece en el corazón no solo por completar el mapa de paso que pasaba por aquí, sino porque quería comprar herramientas de recolección de las que dan magia volátil. Vale. 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 Esto seguro que es útil. Y no me vendes esas herramientas, cabrón. Pues muy mal. Vale. 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 Ese cofre. Más como un cofre por aquí, pero pasada. Bueno, sigamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo doy que ya. Demasiado torque. No, no. 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 ¿Y ahora hay nieve? Buah, qué loco está aquí el tiempo Hey Fuck Vamos a ver qué se esconde aquí Eso debería romperse en más ¿Por qué no se rompe? He vuelto a ver Vale Vale Me puedo correr mientras acelero O sea, saltar mientras acelero, quiero decir Nada, no sé muy bien cómo va eso Así que voy a pasar Siguiente punto Pues Mierda No estoy en combate Déjame montar Vale, pues nada Wow, ya está cópola Creo que tengo que hacer aquí Hay una grieta Vale Wow, 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 wow ¿Cómo baja la vida? ¿Qué? Sí, hay marcados por un tubo No me entero De la grieta ¿Cómo se supone que se ha sobrevido aquí? Jesús Asesinado por un gamo Venga 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 Venga, sí, hay más Lo que significa que el cuarto no se mueve, pero todavía no sabemos qué son estas cosas. Tenemos que verificar esos otros lugares. Bien, pues queríamos ir ahí arriba. Más tarde. No, 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 no te caigas. Lo ideal sería subir por aquí, pero no va a poder ser. A ver si desde aquí... No llego, no llego. Ah, vale, suficiente. Vale. ¿Desde allí? Casi. Ahí. Venga ya. Vale. 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 Vaya se le va a retirar. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, porque no tengo picos. Pues nada, me vais a hacer ya por picos, cabronas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya que estamos. ¡Suscríbete! 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 Lo que iba a picar, vaya, guarda que es por instancia. Tráela antes de que me dé a mí. Bueno, no vale. Bueno, ya, suficiente, me voy de aquí. No me voy a ir generando otra anomalía de esas. Ok. Wow, ahí está el torbelleno. No me voy a ir. Vale. No me voy a ir en el salón de Yahai, a punto de entrar en descubrir cosas de historia vivida. Y el sur lo dejo para después. Pues casi sé. Vamos a empezar por lo de abajo. Y esas rocas flotantes. No me voy a ir en casa. No me voy a ir. 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 A la anomalía. ¿Qué coño? Chax. Chax en la superficie, raro. Si me muero no habrá examples ninguna. ¡Joder! ¡Perezota! ¿Para qué lo tenemos? ¡Pero me siento muy débil, tío! ¿Cómo me matan tan rápido estos? ¡Joder! ¡Pero! ¡Déjame en paz! ¡No, en serio! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Da igual va. Igual va por más el cabrón. ¿Qué? Pues me mata. Sí señor. Pues creo que este es el último. Sí. Y aún se regenerará. ¡Qué ascazo da Dios! No te cúres. No te cúres. No te cúres. ¿Tubes tu trabajo? Esa siempre se entrega. ¡Que te cúres! No. Ya va a estar. Venga, salieron más. Siguen saliendo. Bueno, pues tal cual, esto es un mago. Uy, leno. Mucho leno. Vamos a pillar primero el punto de vista. Mierda. Otro busto. Mierda. 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 Mierda Mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡No me gusta esto! ¡Suscríbete al canal! 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 y armado con los nuevos datos, por favor no menciona esto a nadie ¿Mensión a qué? Yo... ya he sentado una grabación para literalmente... a todos que conoces Sorry Vale... Perturbación del sur El sur Bueno el sur así ¡Hostias! Y esa corriente ¿Estás un dragón, sueñando de ser un héroe? Si lo hubieras, ¿cómo sabías? ¿Has pensado? ¿Qué si todos los enemigos que hubieras encontrado fueran activos? ¿Pensaría? Si, ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Scarlet! ¡Quieta Golem! ¡Qué grandísimo! ¡Eh, ja! ¡Scarleta! Pues mucho que eres el mejor que lo tengo lo loco ¡Por las risas! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! Ahí, ahora No, me caigo No, me caigo No, me caigo No, me caigo Hola No me veo nada Va, no me enteré bien de cómo va Suficiente flir por hoy ¿Me vais a dejar sacar el grifo de un lado? Ahí ¿Por qué hay una corriente aquí? Pero no puedo saber ¿Qué pasa? ¿Por aquí? No sé, pero cuenta como atache Ahora hay que salir por la esquina ¿Y aquí dentro cómo sabe el grifo? Nada, no Ah, ahí está Vale Esto sí que ya no sé qué es ¿Qué es esto? ¡Túñate los pies aparte! ¡Para la guerra a la pared! ¿Túñate la guerra a la pared? ¿Túñate la guerra a la pared? ¡Comandor! ¿Por qué no lo ves? ¿Túñate la guerra a la pared? ¿Túñate la guerra a la pared? ¿Entonces la guerra a la humanidad? ¿Túñate la invasión de la guerra? ¿La guerra a la que pasó hace años? ¿No hace años? Espera, espera un segundo Ok Esto puede ser tritera pero te quiero probar algo ¡Esc Marta! Ver a ver si pueden afectar al albino ¡Vamos a ver! ¡Estamos! ¡Esc Marta! 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 Me parece que no es la prueba más lógica en esta situación Si afectase el presente, sería un problema. Bastante serio. ¿Pero por qué los puedo pegar tan gruesas? No era... para atacar al resultado. ¿Pero por qué? Just... Watch for a second and tell me what happened. Cool empathy. Vale, vale, vale. Lo dejo. Es muy duro. Me estás pidiendo que vaya a la torre donde el Vizir Kilbryon hizo el ritual chongo que los mató todos, ¿no? Los humanos y su tendencia de romper, o sea, romper todo cuando se les va de las manos. Me molaba saber cómo se supone que tengo que subir ahí arriba. Uy, allí hay un punto de vista. Pues vamos a empezar por el punto de vista. No. Y eso que no te corto las uñas. Y eso que no te corto las uñas. Vale. Ah, esa está. No. O sea que las torres de oro, en realidad, eran telescopios, puede ser. No. No. Tienen forma rara, pero no sabían qué es esto. Y la torre de Vizir está en horror. Se puede visitar. Está en ruina. Había un libro o algo así para leer. No. 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 ¿Por qué? Estabas bien alto. Ahí está. Ah, era un cofre. Esto es lo que está escrito en el orc actual que se puede visitar en orc. Bueno, pues si alguien tiene curiosidad, eso estaría... Por aquí no. Una de estas zonas. Tan mal recuerdo. Yo recuerdo haber estado en la torre y haber leído así, pero... Por aquí no era, ¿no? Pues igual sí. Vale, ya está. Me rindo. Sé que... No sé si es punto de interés o si simplemente tiene el librito para leer y punto, pero... Sé que hay una torre por aquí en ruinas que tiene el libro este que estamos leyendo ahora. Hasta no sé si sería por aquí. Yo creo que era esta zona, pero bueno. El sur ya no va a ser. Vale, este es el libro que dejó Kilbrion antes de hundir Orr en el agua. Vale. Y me pedían que fuese la del sur, entonces. Sí, ¿por qué la del sur? Bueno, norte, perdón. Algo llega abajo. Me mata para subir para nada. Sí. No. Vale. I'm the tablet. How did you know it would be here? Something Traherne told me once. OK, what does the last line of the poem say? And I will chase it back to you. Wow. That changes the whole meaning. That's a legendary boom by an Orient culture. Era el favorito de Trahearn. La linea final fue perdida cuando la ciudad sangue. Quiero que él pudiera ver esto. Sí, me también. Así que eso confirmó, creo. Un eco de la invasión de la invasión fue derrotado de tiempo. Espera hasta que el priori se escucha sobre este, ¿no? Así que Blish y yo han estado analizando las pruebas que han encontrado. Y tú no vas a creer esto. No lo creeré. A la vista que ella se ve en el stomach, era una rift en la nube, y estaba pasando todo el mundo. Ruptures ocasionan en la barrera entre nuestro mundo y el próximo. Eso es lo que se llama todo esto. Y ¿sabes cómo vimos Brandon que se acercaba de esos riftes? Eso significa... Sí. Kral Katorik está dentro de los riftes. ¿Los Sparks? ¿Cómo es esto posible? Los dragones de los dragones nunca han podido... ¡Muchas, te necesito aquí! Ahora, tenemos sobrevivientes. Un grupo de ellos. Espera, ¿en esa ciudad de Branded? ¿Cómo? ¡Comandor! ¡Tienes que verlo! ¡Suscríbete al norte! ¡Suscríbete al norte! ¡Suscríbete al norte! ¡Vale! Ok. ¡Y qué pena! ¡Casi llego! Bueno, antes de irme, voy a un par de souvenirs. Voy a poner hasta arriba. No me voy a matar. ¡Vamos allá! Me acuerdo ya no a ver. Bueno, antes de irme a hacer esto. Por cuanto... Hacemos hierbas... Estas ahora no son peligrosas, ¿no? ¡Ey, Neblin! Neblin, eso me malo. ¡Humana Macarra! Que no, que es marcada. Vale, vale. Y la E más. Por eso antes fui también yendo por el aire. Ah, es que es un evento esto. Pues ahora mismo tenía prisa por terminar el vídeo en una zona de instancia, así que... ¡Vuela, pajarito! Bueno, espera, cógete eso, que mal. ¡Wow! Esto de desenlazar la cámara de él. La dirección de vista. ¡Mare! Vale. Al final... Es hora de ver las otras cosas. Ah, tenía esto aquí en norte ya. Bueno. El sur queda para más tarde, lo he dicho. Si está todo cristalizado, ¿por qué esta zona sobrevivir? Vale. Habla conmigo. Vamos a ver el dragón de atrás. El que ha ayudado a las personas. Sí. Lo que sabemos. El cielo abrió. Y luego... Nuestro home se fue cazado. Pero ¿cómo lo superaste? La toda la ciudad se creció. Nos estábamos aquí cuando sucedió. Eso no nos llega. ¿Bienes a los heads o los discos de esta época, ¿me? ¿Quieres? No, no a menos... ¡Claro! ehhh ok we need to take everyone somewhere deep underground or something so we can form a plan somewhere like oh oh how does this even work hello commander but okay old sunspear sanctuary from long ago probably been abandoned for years ¡Los años! ¡Sí! Comandante, ¿puedes encontrarlo allí? Ramtu, continuaremos a buscar a Aurene. Y luego... ¡Ugh! ¡Suscríbete cómo resolverlo! ¡Yuhuu! Vale. Terminamos aquí y continuamos el siguiente desde exactamente aquí. Así que, hasta ahora.